¿Qué es el campo magnético? La Tierra toda está emitiendo un campo electromagnético del que nos estamos nutriendo. El electroencefalograma de los mamíferos, nuestros ritmos biológicos, está en relación con ese campo magnético. Pero ese campo magnético no está aislado porque asciende hasta la atmósfera y en la atmósfera se conecta con los campos magnéticos que vienen por fuera de la Tierra, con el campo magnético solar e interaccionan. De tal modo que nosotros somos producto de esa interacción, digámoslo así, entre la Tierra y el cielo. Cada montaña emite, cada zona de la Tierra tiene su campo magnético local. Cada célula está emitiendo en un espectro electromagnético. Nosotros somos antenas y tenemos alrededor de 1,70 metros de altura. Como antena estamos emitiendo en una longitud de onda y una frecuencia precisa, que es alrededor de 100 MHz. Cuando nosotros nos vamos hasta el ADN y si miramos el ADN como una antena que tiene 2 metros, pues también está emitiendo y podemos calcular exactamente su emisión. Así que todo emite en rango de frecuencias. Cada uno de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra emanación electromagnética, tiene una frecuencia, cada uno de nuestros órganos tiene una frecuencia. Y si concebimos a la Tierra como Gaia, como un organismo vivo, pues también está en comunicación permanente, en resonancia las cadenas montañosas, las grandes masas de agua, la selva, los árboles, todo está en resonancia. Si miramos, por ejemplo, un bosque, nos podemos dar cuenta que cuando viene un incendio forestal o cuando viene una onda epidémica, por ejemplo, el árbol que recibe esta señal de estrés inmediatamente se va a comunicar con los otros árboles y se va a generar una estrategia adaptativa de todo el bosque, de tal manera que el bosque no es la suma de árboles, sino que también es un organismo vivo. Cuando miramos la Tierra, entonces tenemos lo que es la litosfera, es como el esqueleto de la Tierra, tenemos la circulación, la sangre de la Tierra, verdaderos ríos internos, amazonas internos, que están en comunicación. Si miramos las montañas, si miramos la biosfera, que es como la antena inteligente de la Tierra donde se está elevando la frecuencia, entonces nos damos cuenta que es una Tierra viva en comunicación. Pero cuando hay una explosión atómica, cuando hay una explosión social, cuando hay un infarto en la economía, estamos generando cortos circuitos a nivel de esa antena que podemos concebir como una red de intercomunicación que da la integridad de la Tierra. La Tierra pierde unidad cuando esa red se rompe y ahora la propuesta es restaurar la comunicación en la Tierra entre el norte y el sur, entre el oriente y el occidente, también en el plano físico porque hemos hecho con la contaminación barbaridades con la Tierra. Así que cuando se proponen antenas no es un hecho nuevo, todo es una antena, nosotros somos antenas, la conciencia es no local, pero para que esa conciencia se exprese necesitamos redes de comunicación activa, volver a atender los cables, en este caso inalámbrico, para por resonancia a través de los antiguos sitios sagrados y las montañas poder restaurar la comunicación que permita que entre todos podamos construir un mundo mejor, el mundo que hoy necesitamos.